¿En qué consiste la narrativa visual? La narrativa visual se basa en la capacidad de la imagen de contar historias, algo fundamental en un cómic. Este es un tema tan vasto que pensar hacer un video de o de todo en el cómic es imposible. Pero sí, me propuse para mi canal hacer varios videos que cubrieron lo básico para cualquiera que quiera participar en esta industria o simplemente analizar sus cómics o mangas favoritos. Tengo un punto de partida en este tema. Este es un recopilatorio de videos donde dividí lo básico de esta materia en 4 capítulos, como leemos cómic, recorrido visual o flujo, cámara e íconos. Solo espero desde mi corazón que les anime a seguir estudiando sobre este hermoso tema. ¡Buenas! Minaya reportándose después de condenarse tras una encuesta de Twitter. Gracias, los quiero. Así que comienzo esta serie de narrativa visual. Aunque no tengo estudios relacionados, creo que he leído y dibujado los suficientes cómics para hacer videos enfocados a la gente que comienza. Igualmente, les aconsejo leer libros sobre esto si quieren hacer cómics. Dejo los que he usado de referencia para este video en la descripción. Música Simple. Los occidentales comenzamos leyendo cómics por la izquierda de la página. Y los orientales, por la derecha. Bueno, no es tan simple. Sin contar que solo los japoneses leen de derecha a izquierda, no el resto de oriente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Si ven esta imagen, ¿qué se imaginan? Sí, exacto. Solo necesitamos la imagen estática de la chica para saber que está corriendo. Música La mente humana tiene la capacidad de completar la escena. Carl Potts, espero haberlo dicho bien, explica esto con que el lector de cómic hace un trabajo aditivo, completando la escena, mientras que el autor de cómic hace un trabajo reductivo, simplificando la escena. Ahora, apliquemos este concepto a un cómic. Música ¿Qué ven aquí? Música El perrito corre a recibir a su dueña. Sí, pero ninguna viñeta vemos al perrito corriendo. Como dice Skosmo Cloud, lo dije bien, el limbo entre las dos viñetas es donde la imaginación coge dos imágenes separadas y las convierte en una sola idea. Música Otro factor importante a considerar es la capacidad de crear íconos que tenemos los humanos. Los íconos son imágenes a las cuales relacionamos una idea. Por ejemplo, si lo piensas, esto no es una cara, esto no es un país, y este dibujo no soy yo. Gracias a esto, según la habilidad del autor, se puede transmitir sin palabras ideas más o menos complejas sin necesidad de texto. Pero este es tema ya para otro video. ¿En qué me he metido con esta serie? Llegado a este punto, podemos hablar de lo que hacemos cuando leemos una página. ¿Te resulta incómoda esta página? Muy probablemente, ya que tu vista se fue a la última viñeta. Esto ocurre porque oscurecí a propósito todas las demás viñetas para destacarla de abajo. Esto lo hice para que puedan entender que lo primero que hacemos al leer una página es verla completa por un microsegundo. Ahí, si algo no nos llama la atención, nuestra vista va al principio de la página. Si algo nos llama la atención, cambiamos el lugar donde comenzamos a leer. Después de haber definido el inicio, comenzamos a recorrer la página con la vista. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando componemos una página, ya que marca el ritmo de la historia, los tiempos y muchas de las sensaciones que el lector recibirá. Para poder visualizarlo como autor, se puede seguir su ruta con un dedo o rayar la imagen si es posible. Además de esto, hay algunas diferencias culturales que han sido significativas en la narrativa del cómic. Quizá la diferencia cultural más importante es con los japoneses, los cuales no solo comienzan leyendo una página de cómic por la derecha. Además de esto, escriben y leen de manera horizontal y vertical. Esto es importante, ya que tener una lectura más vertical hacía que ciertas composiciones de páginas fueran confusas para el lector japonés. Esto hizo que los mangakas crearan sus propias reglas para afrontarlo. Pero ya lo veremos en otro video. ¿En qué me metí haciendo esta serie? Como últimas palabras, aunque sí es factible hacer cómic muy correcto, sin saber todo lo que mencioné, esto ayuda a reducir los posibles errores y poder crear composiciones más allá que solo copiar como un autor resuelve esta escena. Obviamente esto no quita que leer ayuda a encontrar diferentes formas de componer una página. Aquí solo tocamos lo que el autor no puede controlar, que es como el lector lee. Pero aún nos queda ver qué herramientas han desarrollado los autores para poder entregarle al lector sus historias de la mejor manera. A pesar de lo que dije, nunca olvides que puedes componer la página de cómic de cualquier forma, mientras sepas lo que hace. Sin más, espero que les gustara este video. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita. ¡Nos vemos en otra! Buenas, aquí Minaya reportándose con un nuevo video de narrativa visual en el cómic. Comenzamos el primer capítulo. No se olviden que hay un capítulo cero. En este capítulo empezamos a ver diferentes recursos utilizados en el cómic para narrar historias. Aunque antes me gustaría hacer una aclaración. Todos los libros de teoría comienzan por distintos temas según lo que el autor cree que es más importante enseñar primero y sus propias influencias. Pero la verdad no hay visión correcta por dónde empezar. Es muy posible que si toman los libros que he recomendado, estos sean distintos de uno a otro o a mis mismos videos. Por mi parte, me enfocaré más en la aplicación de los conceptos de la narrativa en el manga japonés, ya que esas son mis mayores influencias. Pero eso no implica que desprecies todos los demás géneros ni autores, que hay genialidades en todos los lugares del globo. Sin más, comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se mide el tiempo en el cómic? Es una pregunta que inconscientemente sabemos, pero no tanto de manera consciente. Tomamos estas viñetas. En la primera, ella se encuentra con el chico que le gusta. En la segunda, se va caminando triste porque no puede decirle lo que siente. Si midiéramos el tiempo de forma real, el encuentro solo duraría un segundo menos y la caminata a la casa, media hora. Pero se siente extraño, ¿no? Esto es porque cuando componemos cómic no lo hacemos como un reloj, sino como si fuera un recuerdo. Me explico. Cuando uno recuerda, omite muchos detalles, especialmente si no son importantes. Lo que ocupa más tiempo es lo que más nos ha impactado. Así que en un cómic, la escena del encuentro ocupa más tiempo porque es la que queremos que el lector no olvide y tenga presente. Y ahí va parte del arte. ¿Qué queremos que el lector retenga y que no retenga? Hay muchos factores que no se pueden controlar en el ritmo del lector. En el capítulo 0 comentamos uno, que es la forma en que este lee. Pero también hay que considerar que la experiencia lectora ha cambiado en las últimas décadas. No solo leemos cómics en libros y revistas, sino también en el computador y en el celular. Esto afecta la velocidad lectora y cuán ágil sentimos una lectora o no. Cada medio tiene sus propios códigos, lo cual veremos en otro capítulo. Pero aunque no podamos controlar cuán rápido lee el lector, sí podemos jugar con su aceleración. ¿Me explico? En general uno espera que algo ocurra en una página, es decir, cierta cantidad de tiempo estará ahí. Si este es menor, se sentirá que la página fue rápida. Si este siente mayor, la página será lenta y hasta pesada. Para entenderlo mejor daré un ejemplo simplificado. Los cómics en papel por lo general tienen entre 5 a 7 viñetas por página. Si una página tiene menos viñetas, se le considerará liviana. Si es que tiene más viñetas, se le considerará más lenta y quizá hasta pesada. Pero ojo, que las viñetas no son la única a considerar, sino todos los elementos de una página. Bocadillos, textos, cantidad de elementos de dibujo, todos aportan ideas y sensaciones. Y mientras más ideas pongas en una página, esto será más pesado. Ya me dirán, ok, entiendo, pero ¿dónde podemos empezar? En mi opinión personal, considero que lo mejor es empezar por el estudio del manejo del recorrido visual. En general, todo en el cómic dirige el recorrido visual. Pero sí es cierto que la herramienta principal que se ocupa para lograrlo es el dibujo. Por ejemplo, la dirección de la mirada de un personaje, la dirección del movimiento de un personaje objeto, la inclinación de un personaje, los paisajes, las sonomatopeyas, elementos que forman un camino, un camino que se forma entre elementos, etc. Los recursos pueden ser tantos y tan variados, que realmente lo que más aconsejaría es leer muchos cómics e ir analizando qué recursos ocupa cada autor. En modo de ejemplo, analizaré una página de mi cómic Fantasía Inversa. La primera viñeta, al ser un ojo de frente, detiene un poquito al lector, pero nada que se le haga incómodo. En la segunda viñeta, parece que voy a sacar al lector de la página con la inclinación del personaje. Para evitar esto, ocupo las hojas de los árboles que sirven como pared. En la tercera viñeta, aprovecho no solo la mirada de la hechicera, sino también la inclinación del fondo para que el recorrido visual pase como por un refalino. Continuando en la tercera viñeta, el personaje que va corriendo desvía el recorrido visual, llegando hasta el personaje que tiene la espada, el cual detiene el recorrido visual haciendo que éste baje a la cuarta viñeta. Y en la cuarta viñeta, el mismo movimiento del personaje que corre, nos saca de ella. El chico de pelo largo retrocede, así que no detiene el recorrido visual. También hay que hacer una mención especial a las viñetas. Mientras más cercanas estén entre ellas, lo que ocurre es que hay menos diferencia de tiempo. Hasta pueden estar superpuestas. También se pueden agrupar para que se haga más simple entender cuáles se leen juntas. Aquí me detendré un momento. Esto en específico es lo que comúnmente se llama la regla de la T, y es la solución que se encontró al dilema japonés de que ellos leen en forma más vertical que nombré en el capítulo 0. Pero evitar que se forme una X en medio entre las viñetas y solo quede de T, es solo una consecuencia de que las viñetas del mismo alto se leen juntas o que las viñetas del mismo ancho se leen juntas. Pero personalmente prefiero decir que se agrupan las viñetas, ya que hay ciertos tipos de composiciones que no cumplen con lo de el mismo alto y el mismo ancho, pero sí cumplen con el objetivo de dirigir y agrupar. Lo que sí recalco es que no olviden que esto es una herramienta. Esto no invalida en ningún sentido las composiciones de rejilla, pero sí está comprobado que hace la lectura más ágil. Por último, analizaré un par de consejos muy comunes que se les da a los nuevos en él. Ocupa poco texto Uno de los principios del cómic es mostrar y no contar, y siempre hay que tenerlo en mente, pero sí es cierto que hay momentos en que se puede usar mucho texto en el cómic. Por ejemplo, en esta escena de mi cómic, el cantar de Vargas, el mago Danilo habla demasiado, pero esto no lo hice para explicar cosas que serían necesarias en la trama, sino para dar la sensación de sabelotodo al personaje. Sé perfectamente que el lector no va a recordar lo que dice Danilo, pero sí se va a quedar con la sensación de que habla hasta por los codos. No saques al lector de la página En general se intenta que el lector no salga de la página, ya que eso agrega más tiempo de lo esperado al recorrido visual, y puede hacer la página más pesada. Pero al igual que con el texto, sí hay momentos en que se puede hacer y resulta. Como en esta página de One Piece, donde en la primera viñeta un personaje salta muy alto. Esto es porque Oda aprovecha de contarnos cuán rápido sube y cuán dolorosa será la futura caída, dando más fuerza al salto. No vayas en contra del recorrido visual del lector Sí es cierto que se hace incómodo y pesado cuando los dibujos van en contra del recorrido visual, pero a veces puede hacer lo que se busca. Por ejemplo, en esta escena de Vinland Saga, aquí el personaje se enfrenta a una ventisca, con lo cual se le hace difícil caminar. Ir en contra del recorrido visual ayuda a la sensación de qué pesado que tiene la escena. Al final, más que nunca lo hagas, estos consejos deberían ser no los hagas si es que no tienes una buena razón. Como últimas palabras, aunque expliqué esto bastante rápido, la verdad es que aplicar todos estos conceptos no es fácil. La mayoría de los errores que he visto en gente que empieza va por el recorrido visual. Si aún no te sientes listo, toma cualquiera de tus cómics y analiza el recorrido visual. Si ves algo extraño, pregúntate ¿por qué? Parte de la idea de esta guía es incentivar el análisis de la narrativa, ya que igual que el dibujo, no solo sirve copiar, sino también entender. Sin más, espero que les gustara mi video. Denle like, suscríbanse y dale a la campanita. ¡Hasta otra! Buenas, aquí Minaya reportándose con otro video de narrativa visual. Ahora comenzamos con los planos y la cámara. Admito que este es un tema muy amplio, que ha sido más desarrollado en el ámbito del cine. En este video mi idea es dar herramientas que considero más útiles para el cómic, pero la verdad es imposible cubrir todo. No se sorprendan que profundice en esto en videos más adelante, especialmente en ejemplo. Sin más que recordarles que este video es parte de una guía de narrativa visual que estoy haciendo. ¡Comencemos! ¡Suscríbete! El plano detalle, donde mostramos algo pequeño que queremos que el lector considere. El primer plano, el cual podemos enfocarnos en la expresión del personaje, pudiendo este ser más corto o largo según se considere. El plano medio, el cual ya vemos el cuerpo y es muy cercano a lo que vemos cuando estamos en una conversación. También está el plano americano, donde se amplía un poquito más la acción, dado mucho a los western. Y los planos generales, que nos permiten ubicarnos donde está la acción, donde la cámara se aleja y muestra el paisaje. Todo esto se puede combinar cambiando el ángulo del horizonte de la imagen para dar diferentes impresiones con la misma. También según el ángulo de la cámara. Como el ángulo picado, que es mirar algo desde la ventana hacia abajo. Es muy usado para sentir pequeñez. El contrapicado sirve para expresar poder o amenaza. O el cenital, que genera sensación de soledad. Además de hacer una composición asimétrica si queremos que se sienta solemne. O una composición asimétrica si queremos que algo destaque más que otra cosa. En resumen, las combinaciones son infinitas. Es como para preguntarse, ¿cómo empezamos? ¿Qué consejos hay? Uno de los consejos más útiles que he leído es intentar que no haya un espacio grande que no sirva para nada. Donde será más conveniente replantear la viñeta. Visualizar primero la composición con figuras geométricas. Algo muy útil especialmente para visualizar la simetría. Así, un detalle importante es siempre considerar los globos de tectonés. Ya que afectan también a la cámara. No los pongas al final cuando ya tengas todo dibujado. Esta es una decisión que hay que hacer en cada viñeta. Lo cual generará las imágenes que le daremos al lector y éste completará la secuencia. Lo que comúnmente se llama en la teoría las transiciones. Las cuales son. Momento a momento. Cuando el intervalo de tiempo transcurrido de una viñeta a la siguiente es mínimo. Es casi como si fuera una animación. Acción a acción. Aquí se van encadenando sucesos sin perder la vista del personaje. Es lo más utilizado al ser claro y no perderá el lector. Cada paso es una reacción a la acción anterior. Tema a tema. Aquí se da una progresión de una idea en el tiempo. Requiere un poco más de trabajo para el lector. Escena a escena. Aquí entre las viñetas se produce un salto de tiempo. Se utiliza en general cuando se necesita avanzar en el tiempo rápidamente y los intermedios no importan. Aspecto a aspecto. Aquí se muestran diferentes aspectos de una idea. No el lapso temporal. Ayuda al lector a que se fijen ciertos detalles que consideramos que es importante que los sepan. Non sé qué tú. O cómo se diga. No hay relación entre las imágenes. Es quizá la más difícil de usar, pero dada la habilidad humana de juntar ideas, es común verlas en escenas donde hay predicciones del futuro u alucinaciones. Sé que pueden parecer muy básicas, pero qué tipo de transiciones ocupa define parte de tu estilo narrativo. Por decir, el magas japonés en general tiende más a las transiciones momento a momento, lo cual hace que para contar lo mismo, tome muchas más páginas. A pesar de las miles de opciones que existen, es muy importante mantener la coherencia. Una herramienta muy útil para esto es la regla de los 180 grados o del eje de acción. Me explico. Entre dos o más personajes, o el movimiento de uno, se genera un eje o una línea espacial. Para no confundir al lector, es conveniente que la cámara no salte a cese, es decir, no se pueda mover de esos 180 grados. Esto es muy usado en conversaciones, donde si mantienes el eje, no necesitas dibujar el fondo si no es necesario. También es muy usado en lo que es continuidad de acción, porque si haces un salto de eje, el lector puede pensar que el personaje giró y se fue en otra dirección. Obviamente, siempre va a haber algún momento donde tengas que saltar el eje, pero tener en cuenta que ahí hay que reubicar al lector ayuda bastante. Y he dicho todo esto sin considerar que se pueden usar todos los tipos de movimientos de cámara existentes en el cine, pero eso ya lo dejo para otra ocasión. Gracias Murata por darme un ejemplo tan bueno. Como últimas palabras, aunque no hay regla sagrada que siempre hay que seguir, se aconsejo cuando partes intentar respetar la regla del eje. Ya que ayuda muchísimo a la claridad y dibujar menos fondos, parte de ser un buen error es saber mezclar la cámara y el recorrido visual para generar diferentes ideas y sensaciones. Para ver distintas formas, es bueno leer muchos cómics y analizar qué hace el autor. Sin más, espero que les gustara mi video. Denle like, suscríbanse y denle a la campanita. ¡Hasta otra! Buenas, aquí Minaya reportándose con otro video de narrativa visual. Seré sincera, Este es el tema que menos quería tomar en la narrativa visual. Es más, es muy común que muchos autores no lo consideren y se lo salten, porque este tema se ve en casi todas las artes. El lector puede leerlo en otro lado. Pero la verdad, por muy difícil o por muy que no me gusta hablar de esto, negar la importancia de los íconos en la narrativa visual es un error muy grande desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la narrativa visual existe gracias al desarrollo y el constante cambio en ellos. Quizá el mayor desafío sea... poder hacer un guión de esto. Sin más, les recuerdo que este video es parte de una guía de narrativa visual que estoy haciendo. ¡Comencemos! En este video usaremos la definición de Scott McLeod de icono, que es básicamente imagen usada para representar a una persona, lugar, cosa o idea. Que es, en palabras del mismo, algo más amplia de lo que está en el diccionario, pero que se siente más práctica y menos filosófica que símbolo. Es innegable que hay cosas que podemos representar con imágenes. Toda la teoría de la psicología del color es un ejemplo de ello. Los dibujos prehistóricos de las cuevas, los cómics que hacían los egipcios. El cómic moderno tiene los suyos propios. Los globos de texto, las viñetas, las líneas cinéticas. Todas ellas nos traen las ideas de cómics. Siendo herramientas tan necesarias que si el lector no las sabe, significa que no va a poder leer cómics modernos. Pero también comparte con otras artes, como las letras, que es una forma de icono que se desarrolla más en la literatura. Son líneas que pueden expresar historias completas por sí mismas. Pensarlo solo hace sentir lo hermoso que es la capacidad humana. Pero quizá donde más comparte iconos es con la ilustración, siendo el principal la simplificación. ¿Qué es esto? Bueno, no necesitamos dibujar una cosa detallada para saber qué es, qué expresa, etc. Dibujar es una forma de simplificar, de crear iconos constantemente. Esta es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Scott McCloud lo explicaba así. Si ves una foto de una cara, la ves la cara de otro. Pero si ves la simplificación de una cara, te ves a ti mismo. Da sensación más de cercanía al tener menos detalles. Scott McCloud apunta que esta es una de las razones de por qué uno puede identificarse más con un dibujo que con la realidad. Si lo piensan, el trazo es un icono muy interesante. La realidad no tiene trazos, pero con estos podemos expresar muchas ideas. El tipo de trazos o la ausencia de este es un icono que aporta una sensación general del dibujo. Una línea recta puede dar una sensación de fuerza, frialdad, poco dinamismo, mientras que una línea más curva puede definir flexibilidad, debilidad, más orgánico, dinámico. Este y otros iconos pueden definir el estilo de dibujo, el cual nos otorga una sensación base de la historia. Aunque no hemos leído estos mangas, podemos intuir su tema más distinto solo mirándolos, su intensidad, su seriedad, su ternura. O que quizás pueden ser una trampa mortal por eso, sí, como Mouse. Scott McCloud en Entender el cómic, para poder analizar esto, mostraba este triángulo, donde las puntas representan. La realidad, lo que sería como la vemos en una fotografía. La palabra, como la mayor simplificación de la idea. El plano del dibujo, en el que muestra las formas, líneas y colores que pueden ser lo que son, sin pretender otra cosa. Entre medio del eje realidad del lenguaje, muestra la simplificación, mostrando el lenguaje como el icono más simplificado de una idea. En el eje realidad de dibujo, nos muestra cómo la realidad puede pasar a un plano más abstracto, solo de figuras sin mayor sentido. Y que de cierta forma, todo estilo de dibujo puede quedar en algún punto de este diagrama. También los iconos se aplican para formar metáforas. Como la de la mano que hablé en el video de Boku no Hero. O con peleas casi completas, como en Hunter x Hunter, la pelea de Neter y Meruem, que es una batalla que recurre a las metáforas de forma continua. Y espero algún día dedicarle un video. Pero con las metáforas hay que tener ciertas consideraciones con los iconos que vamos a usar. Especialmente para que sean entendidos. Primero, su idea. ¿Qué representa? Dos, su temporalidad. Aunque hay iconos que han estado siempre con nosotros, hay algunos que no. Como por ejemplo, el dibujo de un celular. Si lo viera alguien de los años 1950, pensaría que es un portavazo raro. Esto es importante considerarlo si hacemos historias en otras épocas. Tres, su localidad. ¿A qué grupos le es significativo? Aunque existen iconos que son universales, hay algunos que no lo son. Por ejemplo, aquí tenemos una calavera que puede significar veneno, piratas o peligro. Y aquí tenemos otra calavera que puede significar hasta esperanza en un grupo muy reducido de personas que ven un anime llamado One Piece. Uno de los grandes campos donde se usan los iconos es en el diseño de personajes. El diseño de un personaje da una primera impresión. Nos da confianza, nos da desconfianza. Nos habla de sus gustos, de dónde es, su edad. Nos habla de quién es. Narramos visualmente esa primera impresión de él. Ya sea correcta o no, dependerá de lo que haga en la historia. Pero quizá el icono más importante, el que ningún humano ignorará y que todo narrador debe estudiar es... Espera, ¿no hablamos del diseño de personajes? No, no me refiero a eso, sino a la expresividad del cuerpo humano. Más o menos realista sea tu estilo de dibujo, el estudio de la anatomía y la expresividad del humano es esencial. Porque lo importante no es saber cuántas cabezas mide el cuerpo o cómo dibujar los músculos en lo narrativo. Sino que pueden separarnos idiomas y culturas, pero todos entendemos que es una cara triste, una cara feliz, que sucede cuando cae una lágrima de una mejilla. La expresividad es la ventana a lo que el personaje siente. A muy grandes rasgos, la expresividad puede dividirse en lo que expresa la cara y lo que expresa el cuerpo. La cara tiende a ser más consciente que el cuerpo, pero eso también dependerá del personaje. Un adulto puede controlar mejor su expresividad que un niño como un mente. Pero la verdad, como la mayoría de los temas que hablé ahora, esto ya es para otro video. Como últimas palabras, ha sido un guión muy difícil de escribir. Lo bueno es que es un tema donde hay muchos lugares donde recurrir a documentación, dada su importancia en todas las artes. Pero también es el tema que más cambia en el tiempo. Scott McCloud lo dice claro. Los dibujantes disponen de un universo de íconos donde poder elegir. Y es un universo en constante crecimiento. Por eso, nunca subestigen el poder de un ícono bien usado. Sin más, espero que les gustara mi video. Denle like, suscríbanse y dale a la campanita. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!